La Segura de la Tierra La Segura de la Tierra es un jezuro de libras desde allí de la reportación. Ya sabéis. Juan, ¿qué tal? Estas piernas bien, ¿no? Bien, Juan Antonio, vamos a ver en la seguida, en el final. Y en el final, como debe ser. Ah, bien. Ya vamos casi lo último. A ver. Un poco, un poco, ya está. Vamos. Un poco. 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 Inmortalizables los requisitos, estamos apuntando una de las 7 revueltas. Esa es la subida a Peñalara y a la Laguna de Peñalara. Estamos aquí. Estamos llegando a Murcuera. Hola. Habitos hallados y preparados. Renudamos la mano. Estamos en la Murcuera. Y ahora, a bajar. Mira que bajadita. Mira, flores de la sierra. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos allá. Tenemos ahí el envase. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?